Para YouTube Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Alfredo Games En esta parte estamos arrancando al toque con el juego Así piensan que estamos jugando el juego y no haciendo otra cosa Si vamos a arrancar de una por las dudas Que la gente piense que no estamos haciendo esto, ok? Ok, dale, vamos, de una Buenisimo, nos habíamos quedado acá en la parte anterior Que había, esto estaba Garciándonos Y nosotros tenemos que pasar Rápido, 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 rápido No llego, no llego Shit, ah, bien Vamos a aguantar acá Una palanca de ahí, yo creo que voy a agarrar la palanca Y voy a volver No, ah no, bien, nice, nice, nice Oh, vamos a hacer esto Ah, shit Thank you Vamos a quedar acá ¿Qué haces, Daxby? Como andan todos bien acá, por suerte yo ¿Vos cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? A ver ¿Esto qué hace? ¿What? Oh, ahí vi Vamos a, ahí Y vamos a trepar Rápido, 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 rápido Nice Nos quedamos acá Pará, y ahora donde verga tenemos que ir Holy shit Me volaron unas mierda Ay, no llego No llego, no llego Shit ¿Dónde mierda me tengo que quedar, boludo? ¿Te sale que estás jugando Bloodborne? ¿No se actualizó? Qué raro Bueno, vamos a dejarla así igual, a ver Inside Ahí está Supuestamente está actualizado A ver, ¿esto cómo es? ¿Por qué? A ver, vamos a... ¿Ahí? No Ahí Ok, vamos a intentar ahí A ver, si no se me muere el pibe Vamos, Juan Cardos, eh Dale, Juan Cardos, dale Ay, no sé si llego Llego o no llego No, no llego una verga, boludo Shit Ah, ya sé cómo tengo que hacer Tengo que aprovechar En... Ahí, mirá, por ejemplo Pará Ahora Oh shit, shit, shit No, no me abandones Hijo de puta Ahí está, tengo que hacerlo con el tiempo Y después rogar de que a la vuelta me dé bien el... El tiempo para pasar por ahí Nice Ok Entonces, vos frenate Ok Esto va a explotar Ahí Te activo ahora Y ahora vamos juntos ¡Ahí va! GG, my man Ahora hay que pasar este por acá A ver, hay que esperar esta merga No Blum 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 Nice, 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 nice We did it Fuck yeah Poco esto va a estar jodido Pará Esto va a hacer así Vamos a... Ahí va, dale Lo hicimos, muchachos ¿Esto qué hace? Oh, fuck No quería hacer esto En realidad sí, pero bueno Empiezan a volar todo Me morí, ¿no? Oh, shit Me la recontra coloqué con esto Ah, ya sé, de vuelta hay que hacer lo mismo Ah, ok Ah, me puedo llevar esto para acá Nice What the fuck Ok ¿Qué? ¿Por qué adentro? Sí, afuera, no, no entendí A ver, vamos de vuelta Acá es cuando el juego empieza a ponerse turbio Ah, porque acá está siendo protegido por esta wea amarilla No había visto Entonces, ahí, ahí pasamos Oh, shit, no llego No Ok, ya sé, ya sé, ya sé Vamos a dejarlo justo en la puntita Justo en la puntita como le gusta a Solars, ¿ok? ¿Es playing Bloodborne? ¿En serio dice que estoy jugando Bloodborne? ¿De hecho? Bueno, qué raro Le intenté poner Inside, pero no lo tomé al principio Lo dejé, lo guardé, lo puse así Puse Actualizar y se actualizó, supuestamente Bueno, vamos a hacer esto, mirá Ahí va Ay, no sé si le hice bien Llegué Sí, comela Y acá Oh, fuck A ver Bloom Bloom Holy moly No No sabía que todavía sería sonando la mierda esa A mí me sale que es Inside, dice Daxby Ah, está bien No sé saber Bloom 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 Nice We fucking did it Ahí está, ya está No más pulsos, man No quiero más pulsos Nada de nada Estoy re contento como estoy No hay pulsos acá No Ok Mientras no me vuelva a salir una sirenita Como la vez anterior O nada Me recuerda a Limo Es que sí, son de los mismos creadores Esta vendría a ser como la segunda parte Punele Pero otra historia Otro juego A ver Antes de meternos ahí Siempre vamos a chequear De que no nos quede nada We fucking did it A mí me sale que ese sniper elite Vas perdiendo La wea triste Y a Juan Carlos Este no es Juan Carlos Este es Juan Carlos ¿Entendés el chiste? Dice Inside Buenísimo No, fuck No No, 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 no Ah, shit No puede sobrevivir Juan Carlos Yo confío en vos No Fuck Dale capo Ahí arriba Ahí arriba Ahí arriba Ahí arriba Ahí arriba Gluck, gluck, gluck Qué rico Sí Ah Respira 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 Profundo Pensé en todos tus seres queridos Ahí está Me alegro muchísimo La gente farmer humilde de bits Día Día uno Oh Gracias, Juru Pará Abajo entonces no hay ningún secreto, ¿no? Por la duda quiero chequear No Me voy a cagar ahogando Me voy a cagar ahogando Hasta sobreviví a toda la wea Dale, subí, Juan Carlos de mierda Oye, chico, que está medio complicado Mirá como bailo Cásate estos movimientos de agüita Movimiento de agüita Movimiento de agüita Movimiento de agüita Secándome Hashtag Ok Ok, otra wea para saltar Ahí hay una soga I believe I can What is this? Nada, ok Pensé que se podía atrepar ahí Vamos de vuelta entonces Vamos al juego Y así es, Alex ¿Todo bien? I believe I can fly I believe I can dive to sky Wow, wait Holy moly No, puertas humanos Ah, nos van a cagar a tiro de vuelta Muchachos Hace mucho no le digo a alguien Send notes Dice Kuro No me lo digas a mí A ver, tenemos que saltar por ahí Voy a pasar por aquí bajito Creo que metí muy rápido el agua Respira muchachos, respira Wait, 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 wait Fuck ¿Y esto? Vamos a tener que primero subir uno Después la otra Y hacer una escalerita Porque esta no llega allá ¿O sí? ¿Y entonces? Wait the shit No, no de nuevo la sirenita ¿Pero qué tiene, boludo? ¿Qué es eso? Hola Fuck Ah, oh Ah, primero cuál Si quiero que No, tarado Ahí va No, pelotudo Lo hiciste mal Ahí vamos de vuelta Ahí va We fucking did it Murido, la sirenita esta Me está haciendo re mal Es Samara el perro marino Samara el perro marino Nice Si me hablando de Samara Ahora vuelve Muchachos ¿Están tan listos para esto? ¿Para eso? Dale, dale Para arriba Para arriba Shit Ah, este micrófono Está un poco Ahí va Vamos a ponerlo Vamos a ponernos más así Tiene algo piejoso Solo fue la gata, boludo ¡Ja! Quiere que me tire a la agüita esto Es un tierno el juego ¡Ah! Pobre sirenita Dejala Ella quiere ser tu amor ¿Vos decís? Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Trepa, hijo de puta No, no, güey I don't wanna 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 Vamos a seguir más para abajo Porque Oh, fuck No me gusta nada Esta parte, muchachos ¡Ja! Oh, shit, 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 shit ¡Ja, ja, ja! Sirenita Go away We don't want you here Ah, pará Esta la puedo subir ¡Ah! ¡Ah! Nice Casi me tiro para el otro lado ¡Ah, la mierda! No quiero volver nunca más al agua Odio el agua en todos los juegos ahora Juego de terror Juegos que Parecen de terror Juegos Oh, fuck What the hell is this? Oh, hay algo para volar Para volar, what? Ahí te está mostrando abajo de tú una portita No sé si la ven, muchachos Esa sirenita es tu esposa ¿Vos decís? La sirenita solo quiere hacer amigo Todavía no me agarró una sirenita Así que no sé cómo me mata ¿Me mando? No me mando 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 Con movimiento de baile y todo El baile y el mojadito El baile y el mojadito Pero sin ¡Ah, la mierda de tu hermana! ¡Ah, shit, 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 shit! ¡Ah! ¡Ale, viejo! ¡No, no! ¡Ale! ¡Tripá! ¡A la mierda! ¡Tarada! ¡Ah, no! ¡Más agua todavía! ¡Ah, fuck you and everyone you know and everyone you know and everyone you know, fuck! La mierda ¡No, shit, 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 shit! ¡Oh, fuck! ¿Quién pone muy nervioso este juego? ¡Mete la mierda, tarado! Ahí va Ah, hay un gancho Nice ¿Qué hace esto? ¡Oh, tirolesa, boludo! ¡No! ¡No! ¿Qué estoy haciendo? ¡Ah, pensé que! ¡No, no, 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 no! ¡Tarado! ¡Ah! Tenía que hacerla del gancho pa' allá Del gancho pa' acá Y cha, cha, cha ¿Cómo se llama este juego? Inside De los creadores de Limbo Bueno, vamos de vuelta entonces ¿Ok? Ok Vamos ahí Y vamos a practicar el saltito ¿Ok? ¡Ja! 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 ¡Oh, shit! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Oh, fuck! ¡Pará, pero! No quiero volver a ir así ¿A dónde quiero ir? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde venimos? ¿No estaría saltando a la misma plataforma en la que estuve antes? Vamos a dar vuelta ¿Qué carajo hago acá, boludo? ¿Por qué uso el gancho? Si ya se... De acá vengo ¡Oh, shit! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, fuck! ¡Ah, ah, ah! ¡No, no! ¡No, me culió la sirenita! ¡Soltame, hija de puta! ¡Oh, la concha de la madre, boludo! O sea, ponerle Juana a la sirenita ¿Qué no? La sirenita queda como la sirenita Ok, vamos de vuelta Pero esta vez tiene que estar de la izquierda Ok, nice, 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 nice ¡No, no, 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 fuck! ¡No, no, no! ¿Para qué es este gancho entonces, boludo? ¿La distraerá eso? ¡Oh, fuck! ¡No, no llevo ni en pedo, boludo! ¡Qué carajo! ¡What! ¡Oh, otra vez la sirenita me culió, boludo! Y así fue como Tai fue violado por una sirena No entiendo lo del gancho ¿Cuál es? ¿Cuál es con exactitud La función del gancho en este juego? Eso estuvo mal, sirenita Muy, muy mal ¿Para qué mierda es el gancho? Capaz el gancho puede ir para el otro lado No sé ¡No, pelotudo! ¡Ah, ah, ah! ¡Tarado! ¡Tarado! ¡Ah! ¡Te agarró la pierna! ¡Te agarró la piernita, boludo! La concha de tu madre ¡Ah, ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! Es para atraer a la sirenita Vamos, hacemos esto Ahí está Ahí, la dejamos ahí Ahí está A usted sale mi auro Que estoy jugando Bloodborne ¡Qué raro! Ahora vamos a dejar Vamos a intentar dejarla un poquito más atrás Porque no confío Una verga en que esté ahí donde está Vamos a intentar Me estoy usando como fucking carnada, boludo A ver Vení, sirenita, sirenita Vení, mirá, mirá, mirá Mirá qué rico Qué lindo Mirá, mirá, mirá ¡Oh, shit! Ahí va Bien, quedate ahí ahora Hundite Hundite Nice Al fondo Qué lindo Bien, lo hicimos, muchacho Debajo del mar Debajo del mar ¡Oh, shit, 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 shit Ahí está Está un poco más lejos Está un poco más lejos Y esto nos va a ayudar a ¡Oh! ¡Oh! Sí, 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 sí Pasamos ¡Dios! ¡Come la sirenita! Ahora me ahogo y me muero Y sí, boludo Ok, nada de cables por acá Quiero ver a ver si hay un coso escondido ¿Vos se acuerdan que me salteó un coso antes? ¡Ah! Qué tenso que me pone esa mierda, boludo Bueno, le hicimos glu glu Qué rico a la mina Acá hay cables Acá hay cables Acá hay cables Y se meten ahí adentro Guay No se puede ir por acá, ¿no? No Estos skills para nadar, boludo Increíbles ¿Te gustan los Beatles? Sí me gustan los Beatles No lo sé, Rick Parece falso Corre, estoy Cuando en un juego no te usaste Cuando en un juego no te usaste como carnada Es verdad, ¿no? Uy, me pasé la escalera A ver Vamos a ver cómo son los movimientos acá ¿Ok? De acá puedes saltar acá Oh, fuck No, 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 no Somos Animaniacs Ahí va Oh, shit Shit ¿Por qué hay un cable acá, boludo? Ah, pará Va para abajo Capaz Si tenemos la posibilidad De ir para abajo En algún punto acá Cosa que dudo Shit ¿Cómo mierda se llega ahí, entonces? Somos Animaniacs Ok, no se puede What is this? Un bunker Oh, fuck Oh, fuck Oh, shit Ah, no sabía que estaba la cosa Y dije Vamos a buscar el secreto Para el otro lado Y me, me, me Me culió la sirenita de vuelta La concha de la madre, boludo Ah, Dios mío, boludo Estas sirenitas de mierda Aparte, ¿qué mierda son? Esos son experimentos Re locos Re fallidos No me jodan Ah, no, 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 no Somos Animaniacs Ahí va Vete a la mierda, chamaca No, pelotudo Pero no te metas No seas tarado No seas tarado No, la cagaste La cagaste La cagaste Y si la cagaste Somos Animaniacs Ahí sí la cagaste, hermanito Ahí sí la cagaste, hermanito Concha de tu vieja Somos Animaniacs Fuck you Ok, vamos a esperar el momento preciso Para ir por el secreto, ¿ok? Yo quiero ir por el secreto primero Entonces vamos a quedarnos acá Viene la sirenita Oh, fuck La música, boludo Se escucha Y ahora vamos a buscar El secreto De sus ojos Rápido Rápido Juan Cardos Dale, pelotudo Que viene la mina Para que lo... Oh, nice 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 Somos Animaniacs Oh Sí Tomá Ahí conseguí el logrito Consigui otro secreto Bien Viaja Por suerte Acá no hay Señoras de las aguas Las aventuras de Juan Cardos Y la sirena pederasta Andá a saber cuántos años tiene esa sirena Ahí va Trepa, Juan Cardos Uy, chicos Está medio complicado conseguir las hojas de ahí No me... Está medio complicado Me es What? ¿Te cagaste? No Cantate una rams y una re Quince, Alemán No pasa nada Ay, Dios mío ¿Viste cómo le dimos? Y... Ahora, ahora hay que llamarla de vuelta acá A la... A la pomponcita esta ¡Ah, no! ¡Ya está acá! ¡Shit, shit, 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 shit! I say what, what In the... Ok, quedate ahí, sirenita Bien hundida, por favor Es la madre de Juan Cardos What? Cantó Naruto Ok ¡Shalloooo! ¡No! ¡Me salió mal! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Shit! I try so hard And get so far But in the end It doesn't even Ah, fuck Me mojé todo ¿Estás nervioso, Tai? No No, 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 no Se me cayó jugo sin querer Nada más Ok Esta vez la vamos a hacer bien Tenemos que aguantar un poco Pasa que me entró el pánico rápido ahí A ver, calcularla por el tiempo Querido A ver ¡Ahí va! ¡No! ¡Tara! ¿Cómo haces con el tiempo ahí, boludo? ¿Really? ¿Qué? Yo paso de una y a la verga Ya está Me chupa un huevo la La Capaz hay un botón del otro No, pues me va a alcanzar igual No, no sé, boludo No sé cómo Los tiempos son medio No llega Mostrame la parte de arriba Quiero saber ¿Cómo mierda? Get good ¿Vos decís? Pero a ver, pará Dale, buggeate un poquito Juego Mostrame un poco del otro lado lo que hay A ver ¿Dónde sería que yo? ¡No! ¡Sos un tarado! ¡No me muestra arriba el agua! Quiero saber si se puede hacer algo, boludo ¿La sirenita quiere tenerte de hijo? No, la sirenita quiere hacerme un hijo Por eso me hace eso Ahí te jodiste, dice Te quiere mostrar la belleza del mar Dale, me agarro igual Ahí entendí Ahí entendí Ahí entendí ¡Tarado! Tienes que hacer primero esto y luego lo otro Bien, bien, bien Nice, nice, nice Pará, pero ahora Juan Cardos Por favor, hace bien las cosas, ¿sí? A ver, que no te agarre Que no te agarre Bien, 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 bien Bien, muy bien Ahora Llévala para allá la minita Tráigamela para acá Tráigamela para acá Venga, seductora de animales ¿Qué? Somos animales ¡Shit! Ahí va Ahora se me queda ahí La concha de su madre Vamos a tratar de pasar para el otro lado Hola, ¿qué tal, papu? ¿Qué hace por lo norte? ¿Todo bien? La sirenita quiere mostrarte el pene ¿Vos decís que tiene? ¿Es de esas sirenitas? A ver Paso, no paso Paso, no paso Paso, no paso Paso, no paso Fuck you Y ahora se ahogaba, ¿viste? Ah, pasamos Bien, nice 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 Fucking nice Pará Tomame un poco de aire Porque vos sos medio Profundo, hondo Como a tu hermana le gusta Bien, ahí está Ahora pasa Shit ¿Qué es esto? Oh, fuck Me asusté, boludo Oh, no, no, no What? What? No, me está culiendo Dale, soltá 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 ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Me ahogo Tarado Tarado Ah, me podía escapar para allá Me puedo mover todavía Creo que me podía escapar Ah, la mierda No, ¿qué está pasando, boludo? ¿Me morí ya? Oh, man Quiero eso como fondo de pantalla ¿Qué está pasando? ¿Esto tenía que pasar entonces? Me recontra Remil morí hace mil años Oh, fuck ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Esto tenía que pasar? Ah, what? La presión, viejo ¿Sabés cómo me deben Estar por explotar todas las cosas? Todos los órganos Oh, shit ¿Y así no ha sido glado? ¿Vos decís? No, ahora mi amor ¿Fan los pececitos? No, déjeme Hijos de puta Aléjense No Ah, Juan Carlos Tiene olor a pescado, boludo Por eso lo vienen a buscar los pescaditos No, no ¿Qué me están haciendo, boludo? Oh, bueno Me voy a llamar Fishman What is this? ¿Aislados? ¿En serio? What the hell is this? Esas son más personas agarradas ¿Esas son más personas agarradas? ¿Qué? ¿Qué onda ahora? ¿Puedo nadar indefinidamente? Hola pescaditos Vengan hacia mí Si acá hay un cable ¿Por qué no puedo pasar? Quiero pasar si acá hay un cable Oh, nada Re fast Ahora Ok, nos transformamos en Fishman En serio Hi, I'm Fishman El nivel de Mario dice No, no Por suerte no eran piranhas Ahora sos un sireno Chicos, ahora somos un sireno Bueno, había un coso escondido Y ahora What the fuck is that Tiene en el fondo Bueno, había algo secreto Para allá abajo Pero bueno Allá ahora Ya está Descubrí demasiados secretos Como para seguir Descubriendo secretos Así que otro día será Y así fue como Aquaman Nacido Sireno Man Creo que tenemos que ir más para abajo Porque acá me voy a chocar la cabeza contra la pared No sé Así que síganme Pesecitos Vengan, síganme Ustedes son mi vida Ustedes son Mis secuaces el día de hoy Hoy vamos a develar todos los misterios Que inside ¿Cómo veo abajo del agua? ¿Cómo? Ok, esa válvula nos tenemos que meter ahí seguramente Zip Pero vamos a chequear de todas maneras Que hay más abajo Oh, ¿qué es esto? ¿Será el secreto que debíamos encontrar previamente? Vale, viejo Abrime la Concha de tu madre Ok Chicos, creo que encontramos el secreto que quisimos pasar de largo en la parte anterior La parte anterior, what? Fue hace 30 segundos, Ty Puede ser, puede ser Puede que este sea el momento, señoras y señores Los pescaditos están confiando en mí Me siguen ¡Secreto! Vine acá, secreto Vine acá, bonito Ahí está ¿Cómo se llama? Unfatomable Unfatomable, what? ¿Qué palabra es esa? ¿Qué carajos, señor? Hola, gente Hola, Dafton ¿Cómo estás? Ty no levanta trabas en la ruta En las pescas What? Dicatron, querido ¿Para cuándo el stream de 8 horas jugando Tetris? Estaría bueno igual algún día, en serio Che, me perdí la parte anterior ¿Estás en su canal? Sí, está en mi canal, Julia Es el de Ben 10 ¿Te acordás, Alfrito Responde? A veces Respondértelo sería un Alfrito Responde Nooo Quería ser la Indiana Jones Pececitos, pasen todos conmigo, ¿ok? Y ven si abre esto acá Vengan Fuck 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 Vengan, pececitos Shit No, pececitos Siganme Tarados Me abandonaron acá, hijos de puta Esto se puede agarrar ¿No? Ah, justo Nice Está Rápido, Juan Carlos Rápido Agarrate bien, eh Agarrate Atate los testículos Oh, fuck Oh, nice Oh, ¿dónde estoy? ¿Qué carajo? ¿En qué se transformó este juego? ¿En qué te han convertido, Insight? Ok, la buena noticia es que ahora En parte somos como amigos Con estas sirenas, ¿no? Licuado de pececitos Ahora me diste sed Mi gata estaría contenta De un licuado de pececitos ¿What? Ok, primero los humanos Después los perros Esta luz no me gusta un choto Me van a meter el teaser Ah, fuck No hay escalera No hay escalera No hay escalera Shit Ah Electrificado La puta que lo parió Ah, pero no hay tiempo, man Fuck, mirá A ver Ah, hay que hacerlo Para cuando va Para el otro lado Ok, 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 ok Fuck Pensé que me iba a llegar Pero no No llegó Para bailar la bamba Se necesita Una poca de gracia Una poca de gracia Para mí, para ti Ay, casi me toca la luz Vamos, luz Tú puedes Una poca de gracia Para mí, para ti ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Oh, fuck Para ahora volvemos bien Ahora volvemos Creo que el ángulo va a estar acá Buenísimo Una poca de gracia Para mí, para ti No sé si saltar Yo por las dudas Me voy a quedar Hasta que el coso Se vaya para el otro lado Así que Ahí está Bien, pasamos Ah, este juego Me está poniendo muy nervioso Para bailar la bamba Se necesita un poco De Juan Carlos Uh, tengo que entrar Justo ahí Justo, justo en el coso Tengo que entrar Ahora que puedo respirar En el agua Ok Vamos, eh Como aprendiste En la colimba Juan Carlos Oye, chicos Pero yo no he ido a la colimba Yo soy de Cuba Pero no tienen colimba allá La verdad que no tengo idea Porque estoy poco oculto Con el tema de la cultura allá Viste Poco oculto de la cultura Bien como hablaba Viste, chicos Se responde solo Lo que te he tratado de decir Perfecto, Juan Carlos ¿Estás preparado para el salto? Eh, chicos Dime Tú ves mis piernecitas Son casi tan grandes Como mi chota Juan Carlos Si tenés la chota tan grande Como las piernas La verdad tendrías una pierna Que sería el doble de tamaño Oye, pero ¿Por qué dice que es gruesa Como una pierna? Yo te digo que es larga No es gruesa Es finita Por eso no se camufla Ah, nice ¿Y por qué los pantalones? ¿Se te va el tobillo? Porque llega hasta ahí Imagínate si se me asoma la cabeza No me compararía No ve que soy un esclavo del futuro ¿Qué? Ok, salta, Juan Carlos Dejá de decir Vuelves ¡Jua! ¡Perfectos! ¡Pesecitos! Volvieron ¡Tarado! La verdad es Juan Carlos La pubertad A ver, vengan Bichitos Pesecitos Míos Ah, queridos de mi alma Ok ¿Viste cuando tocas fondo En tu vida? ¿What? ¿La pija es militar? ¿What? ¿Qué? ¿Qué? Ok ¿Y esto? Ah, creo que simplemente teníamos que ¡Noooo! Simplemente teníamos que sobrevivir a la caída Nada más ¡Perdón, pececitos! Yo los voy a liberar Ni bien puedo, ¿ok? La orgía de peces Y Juan Carlos Uh, acá hay electricidad Por ese cartelito ¡No me gusta esto! I don't fucking like this Ah, fuck No me gusta Una verga esto Holy fuck Acá hay, ¿no? Oh, fuck Um, what? What is this? Oye, chicos ¿Qué estamos haciendo? Oh, fuck What? ¿Qué? Por suerte puedo respirar indefinidamente Peje de pececitos Yo les dije que los iba a liberar, muchachos Vayan por ahí Les alargué Les creé Pasó de ser un monoambiente Ahora tiene un baño exclusivo Así que pueden ir allá cuando quieran De nada Gratis, eh Gratis, boludo ¿Qué tengo que hacer eso cada vez que tengo que Encontrarme con un What? Oh Pará ¿Y esto? ¿Por qué? What? ¿Estos que son servidores de personas? ¿Por qué están dadas dos vueltas ahí? ¿What? Una poca desgracia What? Wait What? ¿Qué? No estaría... Creo que tuvo que haber ido para el otro lado En el coso de este Ah, 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 ah Wait Esta puerta la cerré al pedo Ah Seguramente tengo que llenar de agua eso Para que se vaya para arriba Ah Tengo que hacer todo el camino de vuelta Porque en vez de ir Para la derecha Fui para la izquierda Tarado Ok Vamos con cartos, eh Oye, chico Primero Oprime bien las teclas Para que pueda avanzar bien Perdón Es ni pececito Esos son crovis Los de arriba son crovis Son crovises Ok, vamos a pasar por el hoyito Como le gusta a tu hermano Ok Hay que caminarnos All the way back Tocamos esta hueá La abrimos primero Porque si tiene que pasar agua Oye, ¿y acá? Oh Hello, hello What? What the fuck? Hola, hola ¿Y para qué quiero esto ya? Ah, a ver Capaz puede salir volando del coso Y me lo puedo llevar ahí Wait No, me salió mal Fuck Ok Le puedo pegar una piña Cuando está sol Y sale volando para acá Y ruego de que no me caiga en la jeta ¿Ok? A ver Me tengo que dar bien ¡Bloom! Headshot Ok Somos Unos genios Pará Y ahora que ver ¿Qué hace con esto? Are you fucking Pará ¿Y cómo mierda Lo llevo para allá? Tengo que Tiene que haber un punto En el que puedo hacer Que el agua pase Para algún lado Pero ¿Cómo mierda Llevo esto de agua Boludo? Ok Esto ya lo saqué Eso está bueno Está bien bueno ¿Y esto? Ah Capaz huele solo Ah Ya sé Huele para el lado Claro Ahí está Lo tengo que poner acá Mira acá Muchachín ¡Vuela! ¡Vuela! Mira Como vuela Este coso Amarillo Mira Como vuela Este coso Amarillo Somos muy Intelligent Despegando Muy copado Muy copado Esto Reflejos 2.0 Me gustaría igual Llenar de agua Todo ¡Hola pececitos! Yo los voy a liberar Saben que estoy En mi travesía De liberarme A mí mismo ¿Viste? Porque yo soy Un cubano Que necesita Escaparse De la libertad ¿Qué? Cubá libre Ok Cubá libre Ok Ok Te entendimos Pero Ya está Con car 2 Ok Ah 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 Ok Esto es así Entonces Ok ¿Están preparados Muchachos? Entonces Guaca 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 No Shit Me salió mal Ok Entonces es De vuelta Ok Guaca 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 Gua Gua libre Chico Yo Yo la verdad Que estoy Un poco Como que esta parte Está todo Dado vuelta Chico Está todo El agua La gravedad Chico Que mierda Está pasando aquí Que mierda Está pasando aquí Que mierda Está pasando Ok Sacamos un core Esto Lo puedo meter ahí O no Juan Juan Esto se volvió Muy Mind Love Ok Acá nos tenemos Que encontrar Con el Final boss Bueno Look Look Que rico No Acá La verdad No sé Si tengo Mucho Ganas De saber Que está Ocurriendo Aquí Tengo Muchas Más Ganas De Volver A mi Casa Si es Que eso Existe Porque Ya estoy Cuestionando La realidad De 24 Maneras Diferentes No Más Crovis Hola Crovis Como bien Como están Como vengo saltando Por todos lados Oh nice Una caja Che La caja se empezó A mover Antes de que yo La empiece a mover Mirá Es con la fuerza Mirá ¿La vieron? Mirá Mirá Use the force Use the force Ok Cada cadáver Es por las veces Que murió Máquina Es raro Debería estar vacío Entonces No Es Crovis Shit Se están llevando Los Crovis Viejo ¿Qué pasa si te descubren acá? ¿Vienen y te caen atrumpado? ¿Qué onda? A ver Mamito Pórtense bien Es tu viejo Dice Nos fuimos a la mierda Con nuestra querida caja No necesitamos amigos Tenemos una caja Muchachos ¿Qué carajo es un Crovis? Los Crovis son los bichitos Esos que están ahí Huesa Alto movimiento Huesa Es como que estamos Bajo el agua XD Ah Ya sé Primero tengo que subir El coso ¿Cuántos movimientos Niña querido? A ver Tenemos que elevar Esta caja Agarrame la caja Agarrame la caja Pero ¿Vos ves? La puta que te parió ¡Nelson! Dios mío ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Ok Ahora tengo que llevar La caja esta de mierda Acá Ven acá Cajita Acá 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 está perfecto Está perfecto Las drogas Dice No No sé Yo creería Que esto es algo Mucho más Que Caiga la caja Esto la dejamos ahí Ok O sea que Te re confundo Si estás abajo Del agua o no Ahí va Ahora saltamos Y Somos el Cirero Mirá como nadamos Y volamos En realidad Volamos Ahora estamos No estamos debajo Del agua Pero estamos debajo Del agua Es una Es una realidad Muy Extraña Ok Pasamos Eso dedujo Que va a explotar En alguna parte Tendremos que jugar Con los reflejos Del agua Ok Vamos para abajo De todo Acá hay uno Que brilla What the fuck Uh hay un Hay humanos Ahí abajo Y yo estoy nadando Ah Ahí terminó El agua Taral Fuck Casi la cago De una manera No me di cuenta Que ahí terminó El agua Casi nos matamos Más libelentos Hacerle la sirenita Al tipo de abajo What Ok Ahí tengo que caer Y apretar el botón Como mierda Caigo de acá Boludo Me está joliendo Necesito una caja Taca 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 Y poder llegar Desde acá Pero no puedo Llegar desde acá Porque necesito Una caja Y donde mierda Había una caja Ah ¿Alguien vio una caja? Oh This 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 Oh Fuck Fuck Cadáveres Por todos lados No Está lleno de Crovis Crovis Megan Síganme 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 Sí, 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 sí Uy, están todos en pelota Me pueden llevar para arriba ustedes Vengan, vengan, vengan Ah, para, para, para Ah, ya está, ya está Vengan, vengan para acá Vengan para acá Uh, hay uno que se cayó ahí Está medio Ok Haganme Ahí está Agarro Esto lo caigo Ahí está Ahora síganme Pues si no Pues si no, no llego Viste Vengan Crovis Sí, hay uno que está medio mal No, boludo No lo pateen, pobre El que está medio mal formado Ahí Ok, vengan Crovis 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 Uy, perdón Te empujé sin ir Ok Vengan acá Vengan acá Está, háganme nadar Nice Thank you ¿Me siguen? ¿Me siguen? Buenísimo Venga, que voy a explorar un poco Ah, no hay nada para explorar Bueno, síganme muchachos Crovis Síganme Síganme que yo los voy a librar a todos Soy como el Yo Robot ¿Viste? Pero Yo Crovis Hagan un meme con eso Por favor Yo Crovis Entonces hago así Ahí está Gracias muchachos Venga, venga, venga Que nos copamos Nos fugamos toda la mierda Venga que nos fugamos toda la mierda Vengan ustedes también Trabajadores También Nos fugamos todos a la verga Boludo Este tiene que ser el final Venga, venga Nos vamos toda la verga Ya está Hacemos revolución Uh, acá algo me tiene que venir a atacar Y todos esos me defienden re Acá Ok Paren muchachos ¡No! Se tiran todos conmigo No No vamos nada Ah Mirá, tengo que ir allá abajo Y Ok, vengan ¿Me levantan? Ok, para allá, eh Thank you Ok Todos se caen ahí Y yo ahora tengo que ir para allá abajo Pero mientras vamos a chequear acá ¿Qué hay? ¿Cómo hay pibes escapándose también? ¿O qué onda? Está aquí el parte Que está mirando mi vieja No entendés ¿Por qué? No tengo que decir groserías Ahí está Ahora levántenme acá Uh, los voy a tener que dejar acá Perdón Pero Eh Yo los voy a salvar a todos ¿Ok? No se preocupen por eso ¿Me tiro o no me tiro? Ok, por acá no puedo pasar Ay no Más parte de sigilos No Más parte de sigilos No ¿Hay sangre lo que hay en el piso? Vengan, crubises Oh Oh, se me van a morir estos pibes Oh, no Nice Vengan What? ¿Dónde están estos? ¿Al otro lado? Vengan para acá Vengan para acá Ah, vengan para acá Vengan para acá Los veo, los veo, los veo Los piecitos, boludo Ok ¿Pueden venir para acá? ¿Acá se pueden tirar conmigo? Sí, buenísimo Yo los atrapo Ahí está Perfecto ¿Alguno más? No, buenísimo Estamos todos Vengan Yo les dije que los iba a liberar, muchachos Ustedes no me creían Hay uno que no tiene cabeza Vale Todos adentro del ascensorio Déjenme apretar el botón, por favor Carlos, me estás tocando Gracias El sacrificio El sacrificio de Yoshi es un poroto lado de esto Venga, muchachos Yo los libero Yo los libero Vamos Ahí está Nos damos la fuga Nos damos la fuga Corran, viejo Corran, corran, corran Corran, que nos van a descubrir, boludo Más rápido, man Nos fuimos a la verga No, acá me van a tener que abandonar a mí No No, la voy a triste, boludo No, Crobices Crobices No, Crobices No pueden venir Up Up Crobices No, no, no No, Crobices Dejé a los bichitos, boludo La weá triste, man Eso está prendido O sea que alguien estuvo acá cerca O simplemente puso una animación así Y El teléfono está recién usado ¿Qué es esto? Bueno, ahí vamos a arrancar de vuelta en el principio Capaz somos un experimento también Mi cabeza está en muchos lados al mismo tiempo What the fuck Hello, lady Supongo que sos una lady Bueno, experimentos están haciendo Fuck Ah, se está escapando What? Pensé que me venía a agarrar a mí ¿Qué está pasando acá? ¿Qué estamos viendo, viejo? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, man? ¿Por qué el pibe ahora no le tiene miedo a las personas? Ok, ah, muchachos, ¿me llevo esto? ¿Me tengo que ir a la escalera acá? ¿Quiero ver bien qué está pasando? Ok Ahí está Pensé que me tenía que quedar a ver, boludo No, la puta No, la puta Machuel, ¿te gustó el game nuevo? ¿Eh? ¿Le gustaba? ¿Le gustaba? ¿Le gustaba? A mí me ha re encantado Así que lo puse de vuelta Capacinero Capacinero, ¿qué? ¿Cómo capacinero es mío? Ahí va Man, estoy re curioso Por ver qué pasa ahí, que el pibito Pío porque lo tenía de frente y yo no Uh, nos vamos a meter acá Muchas gracias Machuel por la Por la resurrección, viejo Ya cuatro meses Uh, no estoy viendo por dónde estoy yendo ¿Y acá? ¿Qué onda? Oh, shit ¿Qué está pasando acá, boludo? ¿Qué pasa si íbamos por arriba? Ah, no podíamos pasar What? Miss me, miss me Miss me, miss me Pará, ¿había cables acá o no? Sí, hay cables, ¿dónde? Arriba, arriba, arriba hay cables Un secreto más antes de llegar al final Ah, en esto es como el Old Aperture Oh Ay, no No me jodas No, no me jodas Que el coso de los secretos es para Desbloquear como un final extra En el que nos vamos En nave espacial A la concha de la madre O activamos un I Impide la reputa que lo parió No Quiero ver el final ese, man Porque Ves que los cositos del fondo Son como Nosotros activamos Creo que siete justo, ¿no? Ah, y aparte están todos los cables Ahí, sí Acá tiene que ser el lugar Donde si activás todos Algo pasa Si activás todos Algo pasas Ah ¿Qué haces, Krobis? ¿Todo bien? Perdón que recién te tuve que dejar allá No, la hueá triste, boludo Ah, ¿te perdiste varios? Sí, no pensé que me había perdido varios Sé que me salteé un par, pero Qué raro Ah, man Alto final debe haber ahí entonces Uff Ahora estoy re entusiasmado De ver qué onda que es Sí ¿Por qué no mejor lo abrí acá, Juan Carlos? Ahí está ¿Y acá? Vamos a ver qué pasó Llegó Vamos a descubrir el secreto, muchachos Para mí que Sí, esto es para hacer esto Pero ¿y ahora? Ah, tiene que haber un piso más abajo Dale, viejo Máquina lenta El baile de la escalera Que Juan Cardos va a perfeccionar el baile de la escalera Que Juan Cardos no puede bailar Yo le digo sí, yo le digo sí Pero Él me dice no ¿Quién es Juan Cardos? ¿Y por qué la baila tan mal? Juan Cardos la bailaba mejor El baile de la escalera, ¿sabés? Pero vos tenés este pasito, boludo Que él no tiene Mirá, es el El baile de la esquizofrenia Ta, 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 ta Ta, 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 ta Otra que el chambamé de Manuelito Uh, a ver acá Esto tiene que ser en el final, man Holy moly Para, antes de eso Hay que tirarlo Pero Oh, fuck Y ahora Pará, yo quiero entrar ahí Pará, no me hagas esto, juguito No, estoy en pelotas What the fuck No me miren No me miren Que no me miren Vení Mirá el flor de chota que tengo Miren ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Nada, si te pudiese dejar un pedazo de mierda ahí Flotando Te lo dejaría What the fuck is that? Pará, primero vamos a ver Antes de romper todo ¡Me hacía la luz, hijo mío! What the shit Primero vamos a desenchufarle Todos los pibes Eh, no No vamos O nada O pará ¿Me están festejando? Mirá, viejo Uh, no puedo sacar esto Ah, primero necesito agarrar la Ok Esa parte en la que le mostrás tus genitales a un montón de gente ejecutiva Ahí está Vamos a agarrar este montón de testículos con piernas y brazos Creo que lo podemos con... ¿Qué? Soy el testículo, boludo ¡Tan, tararán, tan, 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 tan! ¡Tan, tan, tararán, tan, tan! ¡Ah, el testículo, buen! Soy un testículo gigante, boludo ¡Holy shit! Vamos a romper todo, vieja No, no vamos nada Que no saque la patada No, no vamos nada Soy un testículo gigante Uh, acá no vamos a ganar Verga ¿Podemos crecer si agarramos más bichos? ¿Vos te pensás que eso me va a frenar, boludo? Mirá, ven acá I'm super strong right now A la mierda, boludo Vení que te trago todo, bichito Vení Creo que dices ¿Se acuerdan que yo les dije que iba a volver por ustedes? ¡Volví! Vengan, vengan adentro, vengan adentro Dale, dale, vengan adentro, vengan adentro, vengan adentro Vengan, chiquis Vengan ¿Quieres ir para allá? Ok Vamos para allá, vengan ¡Siganme los buenos! ¡Taca, taca, 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 taca! Uh, boludo, si te pasás muy alto Dale, 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 dale Empujen, empujen, empujen Empujen, amiguitos Empujen Thank you, my friend El testículo gigante que quería ser Oh, fuck Oh, que estaban viendo acá, eh Que estaban viendo acá Uh, a la mierda el pibe Lo rematamos, boludo Perdón, pibe No era mi intención Me encanta Carajo, boludo Es hermoso esto Ok, necesitamos Crobices ¿Dónde están los Crobices? A ver, queridos, los puedo agarrar a ustedes No, ah, esto, esto, vení ¡Gimibis! ¡Gimibis, gimibis, gimibis! Todo, todo el poder Uh, mirá como lo llevamos Está rebueno eso Parece ser un perro, un perro gordo Y fep Y fep Un perro fep Ay, ay, quería que me aplaste ¡Oh, asá! Vamos, ahora acá, ahora, acá, ahora Bien, 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 bien Oh, nice Ese momento ¡Oh, vamos a hacer quilombo! ¡No me importa nada! ¡Sí, me mueren todos estos pibe! No me importa nada No me importa nada ¿Este es el director? ¿Vos sos el director? ¡A la voz está el director! ¡Oh! ¡A la mierda el director! ¡Oh! El director de esta fábrica No el director del colegio, chicos No piensen mal Y acá, y acá, y acá Uh, vamos a hacer tipo Cosas de las olimpiadas Vamos a agarrar un poquito ahí Ahí está Y acá ¡No, no, 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 no! Ahí está, ahí está ¡Uh, nice! Ah, los perros me quieren hacer algo ¿Vos me estás jodiendo, perrito? Te paso por arriba, titán ¡No, no, 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 no! Ah, necesito que los perros se pongan ahí ¿Pero cómo mierda hago para que los perros se pongan ahí? ¿Cómo mierda hago, bro? Ah, capaz tengo que llevar algo al otro lado A ver, vamos a ver ¡Perritos! Ah, tengo que llevar esto De este lado Así tenemos tiempo para cruzar Oh, fuck Ahí está Ahora agarramos de acá Levantamos Y ahí Nos subimos Uf ¿Qué haces de projujú? Todo tranquilo Y así es como el testículo Se empezó a escapar Por las vías de... Uh, ¿nos tiramos por acá? Vale Vale Bueno ¡Yolú! Uy Se nos murió un par de pibes, me parece Uh, somos un testículo un poco golpeado ¿Y acá? Ah, sí, sí, sí Abrime la puerta Abrime la puerta Ah, creo que el chabón se va a querer escapar Cuando estemos por acá Ahí está Cuando abra la puerta Desciframos el código Ahí está Ahí está, me dice Andate, andate a la concha de tu madre Gracias, pibe No sé si puedo pasar por ahí Estoy un poco gordito A ver Ah, ahí está Gracias Uh, me están ayudando Oh Fuck Se me están cayendo pedazos de cuerpo Ah, fuck Nice Tenemos una pelota, boludo Con la duda vamos a llevarla a cualquier lado No, así no se hace Pará Primero hay que abrir esto Ahí está Abre gordis, levantate Metí la cosa acá adentro Metí la adentro Metí la adentro Ahí está Como te enseñamos Oh, fuck Shit Uh, podemos prender fuego todo Oso Fuck No sabía que tenía que hacer eso Pero nice Me salía todo re bien Pido, nice Buenísimo Me agrada esto Me agrada Aparte podés subir agarrando las cosas Esto está bueno Esto está bueno Y a la mierda esto Se fue el cohete A la mierda Se fue el cohete Ah, no Para abrir esto Nice, nice, nice No sé si nos estamos fugando Ya, no si estamos Haciendo algo Ya no sé Qué está pasando Creo que el título De este video Se va a llamar Soy un testículo gigante No es un spoiler Porque puedo ser Un testículo Tranquilamente Ok, ¿y esto a qué va? Otro para ahí ¿Puedo? Otro para ahí Abrime la puerta Néstor Please ¿Me abrís la puerta? Abrime la puerta La concha de tu madre Fuck Ah, esto creo que tiene que estar Para, para Aparentemente creo que esto Tiene que estar en los Oh, nice Muchachos Ya que estoy de peso Empiezo a correr Boludo, tiene la luz En la jeta Corran de ahí Boludo Bueno Ustedes les cabió Oh Ahí está Nice, nice, nice Soy un huevón Está bueno eso Como a ti Si un huevón Dale Tarado Tarado Aquí tengo que Dejarlo más todavía Dale Pero no puedo ir más Para allá Dale Huevón What Y esto Vamos Un segundo Para abrir esto Shit No, pero Primero No, pero Ahí está Ustedes Abrilo Ok, gracias Oh shit 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 Acá No Lo hice mal De vuelta Tomen Ya sé cómo hacerlo Ahora Ya sé cómo hacerlo Muchas gracias Muchachos Shit Pase Uy, ahora ¿Y esto? No, hay un montón De gente mirando Dame esto para acá A la puta que lo parió Hay gente mirando Ahí de fondo ¿No? Dame Tonto Tonto Me hicieron Me metieron En la tramulla No, en el agua No puedo hacer nada No What is this? What is this? Escapate, chabón Tengo que hacer acá Uy, se empezó a poner Medio turreo todo ¿Medio? Está ahí Si no Puedo Si te harás Una trampa Boludo Puedo ¿No? No No Pero lo ¿Qué estoy haciendo? ¿En alguno se supone que tengo que encontrar algo? ¿Y a este lado? Más abajo No, vi un poquito de luz pero ya me emociono ¡Acá! Sí, 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 sí Me fui a la mierda, me escapé de mi útero ¿Qué? Hacía un testículo libre ¡Pesecitos! ¡Qué recalcada chota! Estoy buscando mi chota para volver Pará, esto lo estaban viendo con las madres, ¿no? ¡Adam! ¡Dale, dejen de nadar, viejo! Vengan por acá El de arriba de todo que está con la pata como ¡Dale, viejo! ¿Cómo podés? ¿Qué pasó con el pito de Ari, qué? La pandilla está como mi alma negra Hijo, yo estaba, nos escapamos a la mierda No, nos vamos a caer a la verga acá, ¿no? ¡Con todo! ¡No! Una más, una... ¡Uy! Me matan los gritos Una más, una más, una más Ven acá, ¿ok? Ok, ven acá Vamos, vamos con toda la fuerza, eh ¡Nos escapamos! ¡Nos escapamos! ¡Pará! ¡Jodeme que... Y acá me muero Y se da que esto sería una precuela de limbo, ¿no? Nada que ver Ok ¡Nos escapamos! ¡La pata! ¡Nos escapamos! ¡Vamos! ¡Dale, Juan Cardos! No vete, Juan Cardos Ya está viejo, viviste Juan Cardos Y terminó ahí, man Pero no sabemos si está vivo o muerto Pidazo de juego, man Me encantó, me encantó, me encantó Mis congratulaciones para la gente que lo hizo Muy bueno, muy bueno, muy bueno Pidazo de final, pero Me voy a quedar igual Igual siempre me quedo, pero Yo siento que Va a salir el pidito Va a salir el pidito adentro Pará, porque quedó en pelotas, puede ser tranquilamente Una cuasi precuela ¿No? Era una precuela de Limbo El protagonista era el mismo al final Sería re bueno Acá se muere, Juan Cardos Y se transforma en Juan Carlos de Limbo Bueno, igual supongo que Desbloqueando todas las Las weas esas Tenés otro final Y debe estar re zarpado mal Así que Salir a ver Salir a verlo en YouTube O lo hacemos Algún día no Porque Pretty, pretty Intense Ahora te falta el otro final Entonces lo deduje bien Ahí termina Y bueno Y vuelve a empezar acá O sea, ese vendría a ser como Al final Al final no me quedó otra Pero el chabón murió libre Sabés que es como la de libre Es la misma Es Todo el concepto de esa canción El chabón es libre Y muere libre Muere libre Concha de la madre Vamos Juan Cardos Carajo Bueno, después vamos a chequear Vamos a ver si sale de hacer el otro final O no Después veo si lo hago Dale Si llego hasta ahí Y hago un mini video O un mini stream Si hago todo desde el principio Agarrando todos los hueviz Los huevincitos de esto Cuando llego al final Cuando encuentro el coso ese Empezamos desde ahí Y vemos que onda Capaz dura 10 minutos igual Pero bueno Vamos a ver O capaz termina ahí No sé Pero no Si lo sigo por YouTube Espero que les haya gustado Muchachos Dejen un manito arriba Si les gustó un comentario Que es una parte que más les gustó Suscríbanse Si les estáis inscrita Y si les va a ver Vénganse a Twitch Que la estamos pasando re bien Se pueden suscribir acá Y va a estar recopado eso Eh Así que bueno Juan Cardio El próximo sí El próximo va a ser Juan Cardio Cuando los juegos van a hacer todo Te va a dar un ataque cardíaco Cada vez que Así que bueno Para YouTube Nos vemos en la próxima Goodbye Bye